Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo es hacer de fábrica desde el modo recovery de Honor Magic 5 Lite. Para empezar hay que apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Honor. Así entramos en el modo recovery. Esperamos entonces un poquito. Y ya estamos en el modo recovery. Para navegar aquí usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Y de estas opciones elegimos obviamente borrar datos, confirmamos. Y ahora elegimos la primera opción, restablecer valores de fábrica. Y ahora introducimos aquí arriba la palabra yes, y es, lo hacemos para confirmar. Elegimos restablecer valores de fábrica. Esperamos, ahora se borran todos los datos. Y ahora elegimos la última opción de aquí, volver. Y ahora elegimos la primera de aquí, reiniciar. Y después de eso esperamos. Y como ves, el proceso de restricción completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.